Estamos en un minuto y medio del primer tiempo en el Palermo, la Luzero, Danubio 0, marcador de Simaco, uno más para atender. Está Carlos Condesa, la mesa de controles de Radio Oriental en Cerrito 475. Está Federico 0, los controles de Emision aquí en el Palermo. La pelota viene larga, la va a correr papelito por la derecha, la corre Ferrande, la engancha, la mete hacia adentro, queda corto. Devuelve después el Tacuarmuense por Silgue. La pelota va rebotando, la captura otra vez el equipo danubiano. La atire Franco, va el cepillo, el campeón del mundo con la pelota y va tocando por la derecha, la mueve muy bien. Qué bien que va escapando el cepillo, tocó a la derecha, ataca a Danubio, atención. Viene el centro, rebota, pelota afuera, va pegando el Martirena. Acá hay lateral por la derecha que va a ser Danubio, que salió furioso buscar el primero en el arranque del juego. Estamos en dos minutos de la primera parte, pelota arriba, saca viera con golpe de cabeza. La busca otra vez el danubiano a la puerta del área para papelito, lo metió para el colombiano. ¡¿Dónde está?! ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio! Salió furioso, furioso a buscar el primero, furioso a buscar el primer gol del partido. Y Sarmiento, el colombiano aparece tal cual lo veíamos, a pesar de que los números son elegibles en la franja blanca, números blancos. El colombiano apareció por el costado izquierdo, insistimos. Daba la sensación que Danubio había salido convencido, decidido, definitivamente a buscar el partido en el arranque del juego. La pelota al costado izquierdo del área, la fue a buscar el colombiano, que definición, café café, café, que viene el colombiano. La puso contra el palo izquierdo, gana Danubio en el Palermo, Danubio 1, la luz 0, apareció Sarmiento. Una notable definición del colombiano metiéndose en el área para rubricar un inicio con mucha furia. Una notable habilitación de Papelito Fernández, de taco hacia atrás, para el colombiano que entró, definió, cruzado. Había arrancado con ímpetu, con furia, con las diabluras de González por el sector izquierdo. Primero, prematuramente en ventaja, el equipo de la Franca, que obtiene los frutos de esa actitud inicial de ir a buscar la diferencia. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Es el primer gol del colombiano, Janes Sarmiento, con la camiseta de Danubio. La roba, Danubio, pelota para Haller, si va el medio, gol del colombiano, gol del colombiano. Gol, gol de Danubio, el colombiano de nuevo, el colombiano otra vez. Sarmiento vuelve a aparecer en el área, la pelota a la derecha fue para Haller, se la llevó Haller. Tocó la pelota por el costado derecho, el corazón del área, en la zona caliente. Apareció el colombiano, para cachetear de derecha. La pelota la llegó a rozar el arquero Colmán. Apenas si la pudo desviar, pero no la pudo sacar. Y se metió lentamente, mansamente, contra el vertical derecho abajo. Danubio encuentra lo que buscaba y creo que lo que merecía. 39 minutos del primer tiempo a Danubio. Le gana la luz por 2 a 0, otra vez el colombiano. De nuevo llegan noticias de Colombia, otra vez Sarmiento que aparece por el medio, otra vez en velocidad y por la derecha Danubio. Esta vez Haller, preciso, el envío hacia el medio para el ingreso del colombiano que llegó por donde tenía que llegar, que estaba donde tenía que estar, en el corazón del área. Remate algo mordido, la toca a Colman, no impide la conversión del segundo Danubiano. Merecido, ha sido claramente más, frente a un opaco la luz esta noche. Hábitab, hacemos la vida más fácil. Y la noche, para crecer.